¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Vaya, vaya video que les traigo el día de hoy. Ayer les traje un video muy interesante hablando de los hacks legales. Ahora ya resulta que los hacks son legales con Call of Duty. Pero ahorita retomamos ese tema. A ver, hoy vamos a hablar, hace meses chicos, en los directos, en los streams, les empecé a comentar que había filtraciones de un posible nuevo Call of Duty. Todo mundo, todo mundo me tachó de hater, me tachó de ser negativo, me tachó de pensar mal sobre Activision, porque todo mundo coincidía en que todavía faltaba mucho contenido de lo prometido, que había muchas cosas que arreglar, que el tema de seguridad se tenía que seguir puliendo, señores. Pero no les quiero decir, se los dije, pero se los dije. Aquí tienes en pantalla la página oficial de Call of Duty anunciándote, vendiéndote, ya ni siquiera se fueron a otra versión del juego. Ahora es Modern Warfare 3 de Call of Duty, que te va a costar, si no estoy mal informado, 70 dólares, como dicen por ahí, 70 pavazos por prácticamente un DLC. Y es que mira, hasta yo, de verdad, como dicen por ahí, me hace falta malicia, y es que se requiere mucha malicia para ser parte de Activision, ¿vale? Ya no hablemos del fiasco que generó el último update de Overwatch 2, una porquería que sacaron por 15 dólares, una estafa, pero al final pertenece también a Activision, y esto nos permite ver, nos permite confirmar qué tipo de empresa es Activision. A mí me sorprende de verdad la gente que es tan fanática, que es tan mediocre, que no se ama ni siquiera un poco, que no se respeta, que recibe este tipo de cosas por parte de Activision con los brazos abiertos y aplaudiendo como focas. Y es que mira, te voy a mostrar, te voy a comentar qué es lo peor de Modern Warfare, ¿ok? Yo en su momento dije, no es posible que vayan a sacar un juego nuevo, juego nuevo, sin terminar de arreglar todos los problemas que tiene Modern Warfare 2. A ver, ¿cuáles son los problemas que tiene Modern Warfare 2, Warzone 2? Primero, el pésimo rendimiento en PC que tiene, el problema de seguridad tan grande, está lleno de hackers el juego, y aunque han baneado a 15 mil hackers, todavía les faltan como 300 mil más. Ahora, el tema de los hacks legales, que es lo que hablé en el video pasado, es que de verdad es tan triste ya la mediocridad, es decir, como Modern Warfare 2, Warzone 2, no puede hacerte nada por darte una experiencia equilibrada y una experiencia legítica, legítima, perdón, pues ya los hacks pasaron de ser hacks simplemente a ser hacks legales, cuando ya lo expliqué en el otro video, no existen los hacks legales, el hack es ilegal, lo dicen las mismas políticas de aceptación cuando instalas Modern Warfare o instalas Warzone en tu máquina. Pero bueno, es tan mediocre la seguridad de Activision, que ya puedes usar ciertos hacks y ya, vaya, prácticamente la gente se cansó y tuvo que aceptar estos hacks como hacks legales. ¿Cuál es el problema? Que ahora, si no usas los hacks legales, pues no estás a nivel competitivo dentro del juego. ¿Cuándo, cuándo yo me hubiera imaginado llegar a esta lógica tan miserable? Decirte, oye, tienes que instalar los hacks legales como si fuera algo bueno para que puedas tener el aim assist, para que no puedas tener el retroceso en el arma, para que puedas tener más creadas acciones, para que puedas reducirle la latencia al control en PC a través de DC4. Señores, ¿qué mediocridad es esta? Nunca lo voy a aceptar y de verdad me sorprende la gente que aplaude este nivel de mediocridad. Ahora, los hacks legales son ayudas legales que cualquiera puede usar en el juego y que no tienen ninguna repercusión más que joderle la experiencia de juego a los jugadores como yo que jugamos con teclado y mouse, que no hacemos trampa, que de verdad queremos de alguna manera creer en que el juego puede tener un equilibrio, pero bueno, ya está más que comprobado que el juego no tiene equilibrio y que realmente la seguridad que tiene es una porquería. Bueno, respecto al equilibrio, ya no para entrar a más detalles porque el aim assist está rotísimo en este juego, pero solamente quiero decirte que esto es un fact, es un hecho, no es una especulación, pero si tú usas el mismo control, vamos a suponer PlayStation 4, el control de PlayStation 4, si tú usas el control de PlayStation 4 en consola, la respuesta, el movimiento, lo que se llama latencia de periférico, es de un milisegundo. Si tú el mismo control lo conectas por USB pensando que con esto te va a ayudar, la latencia de periférico con el mismo control pero en PC usando un cable es del 400%. Estamos hablando de 4 segundos, es el tiempo de respuesta solo por usarlo en PC, mientras que si lo usas en la consola es de un milisegundo. Desde ahí, señores, ya no hay equilibrio en el juego y lo peor es que el juego no te permite, oye, bueno, pues solamente voy a jugar con jugadores de PC y no quiero jugar con jugadores de consola. No, te jodes, te hacen, te hacen joderte la experiencia porque no les interesa mejorar tu experiencia, lo que quieren es tener lobbies repletos de jugadores para que cuando tú veas digas, no, este es un juegazo, mira, todo mundo está jugando. Claro, no se atienden los verdaderos problemas del juego, pero los lobbies están llenos, claro, están llenos de hackers, están llenos de personas con hacks legales, pero no pasa nada. Bueno, aquí lo que puedes ver es parte del texto, ay, no sé por qué se mueve así, parte del texto que se filtró, donde prácticamente lo que nos dice igual, prácticamente Inside Gaming, pero aquí lo más curioso es que hasta la traducción en español que hicieron del artículo es bastante benevolente, porque prácticamente el contenido de Modern Warfare 3 llegará en forma de add-ons, haz de cuenta como unos plugins para Modern Warfare 2. Esto, señores, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tuve que hacer hincapié, a lo mejor un poco dramático, pero es real, con todos los problemas que tiene de performance, que no hay equilibrio, el tema de seguridad? Bueno, pues yo ilusamente pensé que Activision iba a generar un juego nuevo y que de alguna manera, bueno, a lo menos iba a traer mayor seguridad, un mejor performance. Señores, ¿qué iluso fui? De verdad que para acertar en las propuestas de Activision se requiere ser bastante, bastante malvado. ¿Por qué? Porque todo lo que te acabo de comentar, todos los problemas de Modern Warfare 2 que no se han arreglado, van a ser simplemente heredados a Modern Warfare 3. Te va a agregar una campaña nueva, unos mapas nuevos, es un build DLC y el DLC te va a costar 70 dólares, como dije, 70 pavazo. Yo quiero saber qué opinas, yo quiero saber de verdad si esto para ti tiene sentido como jugador. No te traen un juego nuevo, no les interesa arreglar los problemas del pasado y te van a meter unos add-ons, ¿vale? Que por eso va a ser Modern Warfare 3. Ahora espero que entiendas por qué hasta el menú de inicio del juego se lo quieren ahorrar. Por eso es que ahora están hablando de, ya nos cansamos de Call of Duty, por eso queremos un menú general que vaya a tener cosas. Lo que te están diciendo es que los próximos Call of Duty, o al menos lo podemos comprobar con Modern Warfare 3, es que va a ser el mismo engine de los juegos, pero les van a agregar estos DLCs, estos plugins, estos add-ons. Y por eso es que al final ya todo va a estar dentro del mismo juego, porque ni siquiera se quieren preocupar por hacer tracks de development separados. Es de verdad, chicos, brutal. De verdad, la visión que tiene Activision y los productos que piensa entregarle a la comunidad. Como dije, yo no te voy a decir que no compres el juego, pero sí te informo de lo que está pasando y al final ya tú tomarás tu decisión. Pero es de verdad, señores, increíble, increíble lo que está pasando con Activision. ¿Cuánta gente no decía que con la compra de Microsoft, que prácticamente ya es un hecho, iban a traer los juegos de manera gratis al Game Pass, iban a mejorar la calidad de los juegos? Señores, nada de eso ha pasado. Al contrario, yo lo que estoy viendo es una peor propuesta y un insulto prácticamente es escupirle en la cara a la comunidad con todo lo que no han arreglado de Modern Warfare 2, de Warzone 2. ¿Cómo es posible que se les ocurra traerte este Modern Warfare 3 que no es más que un build DLC que hereda todos los malditos problemas de Modern Warfare 2 y de Warzone 2? De verdad, escríbeme en los comentarios qué opinas. ¿De verdad te parece esto un lógico y sobre todo por 70 dólares? Digo, la verdad es que si me dijeran, bueno, vas a pagar 15 dólares, 20 dólares y te vamos a agregar estas cosas, todavía diría, bueno, es un DLC, pero lo que están haciendo me parece terrible. Creo que honestamente haber ofrecido un DLC hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, chicos, están advertidos. Yo al final cumplo con mi obligación de venir a informarte, de decirte las cosas como son. La gente que me dice que tiene un montón de crasheos con Modern Warfare 2, bueno, pues espérate el doble de crasheos ahora con este DLC que hereda todos los problemas técnicos, todos los problemas de equilibrio y todos los problemas de seguridad que ya tiene este juego, pero que te lo van a vender como si fuera algo nuevo. En fin, señores, de verdad, no creo que alguien le gane Activision con esta forma tan nefasta de escupirle en la cara a la comunidad. Pues bueno, chicos, si les ha gustado el video, like y compartir. Y si te pudieras suscribir, estaría genial. Nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Chao, chao.